Hola que tal bienvenidos al canal nuevamente acabo de grabar el video de lo que me llegó de Lenny iba a grabar esto el segundo paquete que me llegó de Lenny y pues quiero aprovechar de una vez para mostrarles son tres perfumes de Diamond Collection y les quiero mostrar dos perfumitos que me regalaron para navidad primero les voy a enseñar los de navidad que son esto es el Mad Love de Katy Perry este ya pues lo abrí como pueden ver le quito el celofán y este también les voy a decir por qué porque cuando vi ya lo habían abierto que lo querían oler y bueno pues dije ya lo olemos al día siguiente me di cuenta por ahí los había apartado y es este si huele muy rico ya les haré reseña ya saben muy dulce y el siguiente que me regalaron es este el Passport San Moritz de Paris Hilton ya con este son tres de los que tengo de los Passport y de este ya también les estaré comentando el aroma este es muy diferente a los otros dos es lo que sí les puedo decir y voy a destapar estos de Diamond Collection bueno tengo también todos los demás que me regaló Lenny pero de eso ya les haré labriendo perfumes este es el Cotton Candy de Ariana Grande dice aquí es el Dupe de Sweet Like Candy vamos a abrirlo este quiero decirles que lo probé en la tienda ese me hizo muy rico la verdad ya saben que las botellitas pues son más o menos el color y todo eso pero más que nada el aroma es lo que me gusta este es un aroma bien rico la verdad me gustó más todavía este que el Ari y ya les estaré comentando en un video de los voy a hacer los tres juntos ya cuando los pruebe y todo y este es el se llama Kimberly es la versión de Kim Kardashian del clásico que tengo ya por aquí atrás pues este como pueden ver es muy parecida a la botella este sí es un poco más parecida y pues también de este sí pues les comentaré si se parece o no porque si lo tengo y el último es este este se me hizo tan curioso la verdad ay que risa me dio porque bueno hacen lo que pueden en cuanto a a copiar los envases copiarlos pero este se me hizo muy chistoso miren bueno la cajita hay más o menos ya saben que la original pues es así larga pero esta está así acostada y ahorita van a ver por qué miren tiene aquí unas unos taconcitos y vean esto curioso y chistoso está así como un tacón pero bajito me dio mucha risa porque pues el otro es así largo con un tacón muy estilizado y es así en como azul marino de señora así como tacóncito de señora o de viejita y me dio mucha risa también al Clau le dio mucha risa y bueno pues ya les diré a ver qué tal de este pues ya saben que si tengo que ni la reseña he subido pero ya les diré de esos dos pues haré la comparativa y del de Ari es la versión del Sweet Like Candy ya les estaré contando gracias por estar conmigo en otro video más nos vemos en el siguiente y y y y y y y y y Gracias.